¡Bienvenidos! ¡Bienvenuti! ¡Welcome! Feliz de que me acompañen en esta noche tan especial. Se dieron cuenta, ¿no? Todo, absolutamente todo, se creó con la palabra. Escucharon, ¿no? El mito que la mujer se formó de la costilla del hombre. Quiere decir que de un solo cuerpo salieron los dos sexos. ¡Qué karma! ¿Qué karma? ¿Quién arma el karma? Un mito que nos dice que es realidad y que no. Paradigmas. Salgamos de la baldosa que nos marcan los condicionamientos. Esta noche te voy a invitar a pasar un rato sin ellos. Te voy a invitar a imaginar, a sentir, a descubrir qué realidad vive en ti. Gracias, Cata. ¿Tienen alguna foto más o está listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!